¿Qué es la Universidad Autónoma de Juárez? Les brinden los instrumentos y los conocimientos científicos, técnicos, académicos para tener éxito en la vida profesional y tener puertas abiertas en el sector productivo. Lo decíamos hace unos momentos. A mí me da mucho gusto tener la posibilidad de ver el crecimiento exponencial de la universidad por la demanda que tiene, precisamente por el prestigio que ha ganado a lo largo de todos estos años. Yo felicito a los universitarios, al señor rector Jorge Quintana Silveira, al personal académico, administrativo, a todo este ejército de voluntades sumadas en un proyecto que permite el éxito futuro de Chihuahua.